Desde un punto del planeta, los corresponsales Saps Grupero traen para ti la entrevista exclusiva en Saps Grupero. Muy contentos, muy agradecidos con la invitación. ¿Qué te puedo decir? Orgullosa de traer nuestra música desde Villahermoso, Tabasco, para hacer bailar a todos los garochos. A ver, Puchu, la juventud presente aquí con su música, su estilo musical, sin duda, está marcando tendencia. Platícanos de este ritmo tropical que ustedes traen esta noche. Claro que sí. Bueno, primero que nada te puedo decir que es un ritmo bastante movido, bastante sabroso. Nosotros lo llamamos cumbia millennial porque en cuestión de generación, tú sabes, somos las nuevas generaciones que vienen imprimiéndole muchas ganas, mucha candela a todo este ritmo de la cumbia, renovando e innovando, por supuesto, también. Y pues bueno, yo opino que nuestra música es bastante bailadora, para que todo el público conoce la música tropical y para las nuevas generaciones que también vienen, opino que es un estilo maravilloso y esperamos que todo el mundo lo baile y lo disfrute y lo goce como debe ser. Y seguramente que sí, van a bailar la cumbia. Ya lo hicieron en Tabasco. Prendieron a la gente. La verdad que la respuesta fue bastante positiva. La verdad, quedamos impresionados. ¿La fórmula se va a repetir esta noche aquí en Veracruz? Pues no te puedo asegurar nada. Yo creo que todo lo dice el de arriba, pero tenemos todas las ganas, toda la actitud y sé que vamos a llegar al corazón de las personas. Ok. Platíquennos. Son herederos. Están haciendo la historia muy aparte de la historia que tiene su padre y estamos reconociendo el éxito que está teniendo actualmente Viri y Puchu. La verdad, estamos muy impresionados por todo lo que están haciendo. Platícanos un poco más de lo que están preparando y de lo que están a próximo estrenar. Ya. Queremos algo. Bueno, viene algo entre manos que precisamente lo grabamos esta semana. No te puedo adelantar mucho, la verdad. No te puedo adelantar mucho. Estén pendientes en redes sociales. ¿Cómo? Pero estén muy pendientes en redes sociales. Vamos a sacar ahorita un video que grabamos hace como un mes. Se llama Cumbia Tulum y esperamos que todo el público lo baile, lo goce, lo disfrute y obviamente también nos apoyen, así como nos han apoyado a través de estos cuatro años que llevamos de carrera musical. Muchas gracias a toda la gente que nos está viendo en este momento. Y pues bueno, muchas sorpresas que no puedo adelantar porque tú sabes que dicen que del plato a la boca... O sea, que no se vaya a cebar ahí la sorpresa. Bien, Viri, también impresionante. Una mujer tecladista. No se ve en cualquier... O sea, la verdad no se ha visto, creo. Y tú estás haciendo también tendencia actualmente con esto. Platícanos un poco más de lo que haces al respecto. Claro que sí. Bueno, yo ejecuto lo que... Te platico rapidito. Ejecuto la armonía, figuras. Por supuesto, tengo un apoyo en figuras con mi saxofonista. Pero básicamente la mayoría de las figuras las hago yo. También hago coros, canto, algunos temas. Créeme que el hacer esto en parte fue por un movimiento que yo hace algunos años, porque mi hermano y yo llevamos más tiempo. Obviamente con el grupo tenemos ya cuatro años, pero tenemos un poquito más el y yo de trabajar solos. Entonces teníamos esta visión de que no había ninguna mujer en el campo, en el medio de la música tropical, tal cual que dirigiera y tuviera la batuta de una agrupación y tuviera un instrumento tan importante como lo que es un teclado. Entonces tuvimos la visión de hacerlo nosotros y afortunadamente creo que nos está saliendo bastante bien. Y muy contenta de poder ser partícipe el día de hoy en un movimiento tan importante como es el empoderamiento de la mujer. Esta fue la entrevista exclusiva con responsables Saps Grupero desde un punto del planeta. Recuerda que si no está en Saps Grupero seguro no ha sucedido.